Bueno amigos, así es como damos por inicio a un capítulo especial de la exclusiva en la nueva evolución del programa que se llama en exclusiva 2.0, el día de hoy con un programa súper especial, además porque hoy me acompaña una conductora invitada, ella es Meli, ¿cómo estás Meli? Hola, hola, bueno, muchas gracias por invitarme, yo estoy muy bien. Bienvenido, pues ahora sí vamos a presentar a la invitada del día de hoy, ella es una talentosa actriz de doblaje que le ha prestado su voz a increíbles personajes y hoy la vamos a conocer un poco más a detalle, ella es Navid Cabrera, ¿cómo estás? Hola, gracias, gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues es un gusto que estés aquí con nosotros para platicar un poco más acerca de tu carrera en el mundo del doblaje, pues para comenzar este programa, te pasamos la primera pregunta para quienes no te conocen, pues podríamos darnos una explicación, ¿cómo fue que iniciaste, cómo inició tu carrera en el mundo del doblaje? Ok, bueno, comenzó hace siete años ya, siete añitos, estaba en la universidad y pensaba que me gustaría mucho hacer doblaje, pero no sabía qué se hacía aquí en mi país, y un compañero de la universidad me dijo, pero sí se hace aquí en el país, y yo, ¡ah! Y bueno, me dio un número de teléfono, llamé inmediatamente y me inscribí en un curso de doblaje con el profesor Renzo Jiménez y la profesora Marisol Durán, y desde que empecé a hacer el curso no he parado de trabajar en doblaje, me encanta, y no creo que lo deje en algún momento. Me parece el doblaje, cuando uno lo conoce, se pega mucho y les gusta, que de hecho, pues igual, este Renzo Jiménez y Marisol son increíbles iguales en el doblaje, que de hecho ya los tuvimos en este programa también, nos contaron esa experiencia en doblaje, y pues sí, cuando uno se clave en esto del doblaje, le gusta tanto. Sí. Sí, definitivamente, cuando entras a este mundo no te puedes afar de él. Sí, 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 es como mágico, pero es muy divertido. Sí, es un sentimiento muy bonito el entrar a este mundo y descubrir, pues, todas las magias, ¿no?, de, pues, de este mundo. Y bueno, pues, comentabas que te gusta mucho el doblaje, así que cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿cómo definirías el doblaje para ti? Para mí, el doblaje es, si tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que es caleidoscópico, porque abarca muchísimas cosas. Está la parte del teatro, la parte del canto, dicción, aparte de todo esto que es como lo técnico, que tienes que aprender para poder hacer doblaje, también está esa otra parte en la que tú te enganchas con los personajes y haces clic con ellos y vives de alguna forma lo que ellos están viviendo. Es como una vez mi profesor, justamente Renzo, me dijo que era como tener mil pieles, que cada vez que entras a una cabina tienes una piel distinta, cada personaje es una piel distinta, y tú tienes que saber cómo es tu personaje, entenderlo, esa parte de entender el personaje para poderlo interpretar luego y que la gente lo sienta como que si esa voz de verdad le pertenece al personaje, es súper genial y divertido, y bueno, así lo definiría, como un trabajo caleidoscópico. Sí, sin duda tiene, pues, varias, pues, facetas, ¿no? Como dices, está el teatro y todo esto, que, bueno, es parte de la actuación y todo esto es un mundo maravilloso en el que muchos, pues, se deberían interesar más, pero bueno, déjame decirte que tú lo haces de maravilla. Ay, gracias. Bueno, aquí estamos aprendiendo todavía cada vez un poquito más. Sí, aparece, pues, y el doblaje está bien, es un proceso que pasa de poco a poco vas caminando, poco a poquito, y para poder ya hacer un excelente trabajo, y actualmente, pues, sabemos que estamos pasando por una situación que nadie se esperaba, que era la pandemia, y actualmente, en cuanto al doblaje, ¿cómo has podido seguir grabando actualmente? ¿Cómo has llevado esto de seguir grabando desde casa? Bueno, justamente me tocó cambiar de el estudio a mi casa, porque yo también vivo súper, súper lejos de los estudios de doblaje aquí en Venezuela, entonces me tocó comprar equipos, de hecho, aquí está mi micrófono, ahí está, comprar los equipos, aprender a usarlos, tienes que aprender a dirigirte, porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo no hay un buen internet, internet, y no hay forma de que me dirijan vía remoto, entonces tuve que aprender a dirigirme, a confiarme, esa parte es muy complicada, porque tú puedes ser tu peor enemigo, y pensar que todo lo estás grabando mal, y que todo te está quedando horrible, pero bueno, tú te acostumbras, aprendes, y bueno, organizarse mucho también, porque te llegan muchas cosas de muchos estudios diferentes, y todo hay que entregarlo, y los vecinos hacen ruido, y todo el mundo hace ruido, y tienes que grabar, y bueno, organizarse para eso es un trabajo un poco complicado, pero vale la pena, ha sido difícil adaptarme al trabajo vía remoto, pero no ha sido imposible, y dentro de todo lo he disfrutado bastante, así que bueno, muy bien. Sí, al parecer, el grabar así desde casa ha sido un reto para muchos actores, porque tal vez nunca habían sufrido esto de grabar así desde casa, todo era desde cadena, pero pues ya muchos dijeron que ya con el paso del tiempo, pues ya llevamos casi dos años con esto de la pandemia, y pues ya han podido pues ya acostumbrarse a esto. Sí, ya, ya nos tocó. Pues sí, es como la nueva normalidad, ¿no? Que bueno, ahora los actores de doblaje que están emergiendo y todo esto, pues así les va a tocar, ¿no? Vía remota y todo esto, pero aún así también se abrieron muchas oportunidades, ¿no? A diferentes personajes, porque conozco a personas que están en Canadá y pueden hacer doblaje desde México, porque ya todo se volvió vía remota, así que también si lo vemos del lado amable, se pudieron obtener muchos más personajes, más oportunidades, y cosas de esas, ¿no? Sí, tienes mucha razón, es como que si se hubiese internacionalizado, por decirlo así, y como que alguien que pensaba que solamente iba a poder grabar en un país, en el país en el que estaba, tuvo la oportunidad de grabar en otro país, compartir con otros actores, conocerlos, eso también es genial, y sería increíble que eso siguiese desarrollándose a tal punto que todos los actores, al menos los latinoamericanos, grabemos en todas las producciones, sería un sueño, sería genial y súper diverso además, y también aprenderíamos de los otros, eso sería increíble, ojalá. Sí, ojalá que pronto suceda, vas a ver que sí, y bueno, sería muy interesante, ¿no? Porque cada actor de doblaje tiene su, de cada país tiene su diferente forma de hacerlo, tanto los venezolanos, como los de México, los argentinos, cada quien tiene su forma de hacer el doblaje, así que también eso sería, pues como una conexión muy interesante, así que esperemos que pronto pueda suceder. Y pues nos puedes dar un reencuentro de tus personajes más destacados, por ejemplo, yo te he escuchado como Rarity, ahora en, pues en esta, porque estuvo muy chistoso, porque los hicieron más chiquitos y todo, o sea, y aparte a mí de niña. ¿Sabes, querida? Una vez que se entrara la farándula de la industria de la tele, pude ser una estrella, ¿sabes? Pero lo dejé todo por mi bronceado. Y mi bronceado, no preguntes el arca historia. Me encantaba Miley y Pony, así que cuéntanos de tus personajes más destacados, ¿cuáles son los que más te han gustado? Bueno, esa es una pregunta súper difícil, porque a mí me gustan el 99.99.99, sí, 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 por cierto, todos mis personajes me gustan mucho, y de todos he aprendido algo distinto, y todos son muy peculiares, entonces, como que no sabría decirte un top de personajes que más me gusten. Pero sí podría mencionar los que, por ejemplo, me han enseñado más cosas. Por ejemplo, Rarity de Pony Life, como me dijiste, que te gustaba, que la habías visto, Rarity es súper complicada. Además que tenía que mantener la esencia del personaje, que ya tenía una voz, con ocho temporadas grabadas en México, de la magia de la amistad. Claro, esta es otra animación y es un spin-off, pero son los mismos personajes. Una audición perfecta requiere un look de audición perfecto. ¿Me permites? Entonces, tenía que mantener la misma personalidad del personaje. Eso fue muy difícil también porque mi voz, el timbre de mi voz no se parece en nada al de la grandiosísima Elsa Cobian. Eso fue un reto para mí. También porque Rarity no solo habla refinado, sino que también tiene muchas palabras en francés y de pronto le provoca cantar, así que ella canta y habla súper rápido. Eso fue muy difícil. Otro personaje que me ha enseñado bastante ha sido Izzy, de Drama Total, La Guardería, que también son chiquititos. Porque Izzy está súper loca. Izzy está loquísima. Grabarla es súper divertido. Y con ella aprendí a jugar mucho con la voz. Porque no es solo hacerla agudo, porque es una niña y alocada, porque está loquita, sino que su personalidad es muy cambiante. Entonces tiene que sonar como que nunca es igual en ningún capítulo. Entonces darle esos matices fue todo un reto. El personaje que grabé, el último que grabé y salió al aire fue Dodd Warner. Ese personaje, ese ha sido el más difícil de todos. Tenía también que mantener la misma personalidad que le habían dado en su voz anterior, la señora Elena. fue súper complicado. También yo he estado muy insegura. También cantar. Todo, todo. De locura y que los hace únicos. Así que todos me gustan, todos me han enseñado algo. No podría dejar a ninguno por fuera. Podría seguir hablando aquí. Así que ustedes sigan preguntando porque me quedaría pegada. Sí, a veces los personajes marcan mucho pues en la carrera de cada actor. Y claro, cada uno tiene su magia. Sí, tal cual. Sí, al parecer todos los personajes tienen cada uno una esencia. Y esa es la magia del doblaje porque hay veces que un día puedes doblar a un personaje distinto que tiene una distinta personalidad. Cada personaje tiene pues distintas personalidades y tú puedes posicionarte en una sola. Ser una sola persona. El tener muchos personajes. Creo que también es gran magia del doblaje. Poder ser varios personajes tal vez en una sola persona. Esa es una increíble imagen en el libro del doblaje. Sí, y no por día, sino por hora. O sea, tú te sientas en una pauta y en la pauta normalmente no sabes qué personaje vas a interpretar. Solo te dicen, mira, esta producción, así se llama el personaje, te hablan un poquito del personaje y ya te transformas en el personaje. Lo estudias y empiezas a grabar. Cuando lo terminas, hay otro personaje que tienes que grabar y es totalmente distinto y así tienes que ir cambiando el switch a cada rato con cada personaje. Eso también es divertido. Es muy divertido. Pues sí, todos los personajes tienen un lado tanto divertido, distintas formas de personaje, tiene distintas expresiones y creo que también es una increíble magia en este mundo, poder transformarte en muchas cosas, en muchos personajes que tienen distinta conexión o distinta, digamos que personalidad, pero cada personaje nos da una lección, cada personaje tiene pues un sensei. Pues bueno, en cuanto... Y actualmente, pues, de todos los que has hecho, ¿cuál se te dificultó un poco más en hacer? Tal vez ese personaje era un poco complicado, era un poco alocado. ¿Cuál fue de los personajes que hiciste más difícil para ti? Bueno, como ya dije, todos los personajes tienen algo distinto y cada uno tiene algo y me han enseñado cada uno. Por ejemplo, grabar niños es súper difícil porque, bueno, tienes que hacer voz de niño, varón, y sonar como ese niño, seas villano, o seas súper cool, o seas súper tranquilo. Entonces, esos personajes te enseñan eso. Hay un personaje que suelo mencionarlo mucho, es el personaje más difícil para mí porque era totalmente opuesta a mí. Totalmente opuesta a mí. Este personaje era de una serie llamada Romeo, la sección Romeo, creo que era. El personaje era una... Era la esposa de un narcotraficante. Y era... Le gustaba estar con muchos hombres por ahí y estar drogada y hacer locuras. Y yo no soy para nada, para nada así. Y está esa dificultad de quitar tus prejuicios y hacerlos a un lado y decir, mira, no soy Navid Cabrera, soy Dee. Así se llamaba el personaje. Soy Dee y tengo que actuar como si fuese ella. Eso me costó muchísimo. Ese personaje fue súper difícil. Me hacía llorar de frustración porque yo pensaba que no me estaba saliendo bien y porque yo no quería hacerlo. Yo no quería actuar de esta forma tan loca como era ella. Pero tenía que hacerlo, era mi trabajo. Afortunadamente, ese personaje en la segunda temporada se retiró del personaje y yo sé es el único personaje que no me ha gustado grabar. Ese es el 1% de los personajes que no me gustan. El único personaje. Por eso mismo, porque tuve que hacer a un lado mis prejuicios y eso es lo más difícil. Convencerte de que no eres tú el que está... Ya tu voz no te pertenece. Cuando estás sentado en la cabina y tienes al personaje enfrente, tú no eres tú, eres el personaje. Eso en ese momento fue muy difícil para mí. Así que, sí, ese sería el personaje más complicado. Di. Sí, creo que, pues sí, hay personajes que sí tienen personalidades un poco complicadas de hacer. Hay personajes que, pues sí, son un extraño fuerte y para el actor, pues sí es complicado tratar de transformarse en ese personaje cada personaje tiene cierta dificultad en cuanto a alongarlo y sí, pues son experiencias que uno va aprendiendo. Sí, sí, así, así es. Ya, ya cuando me han tocado otros personajes parecidos he podido saberlos manejar mucho mejor. He estado aprendiéndolo poco a poco. Sí me cuesta porque siento, siento que no me va a quedar tan natural porque a mí no me gusta. Entonces, pero ahí voy, así vamos aprendiendo poco a poco a superarlo y a saber cómo tratar con esos personajes que son bastante complicados. Sí, claro, porque cada personaje pues tiene su magia, tiene su, eh, hasta sus valores, todo, ¿no? como comentabas de este personaje pero bueno, también como decías, eso es importante saber en qué momento tienes que encarnar al personaje y también son pequeños retos que vas, este, pues, superando y así para que cuando te pase otra vez ya sepas cómo enfrentarlo y no te agarre desprevenida, ¿no? Exactamente, justamente así. Sí, claro, y bueno, a mí me encanta el doblaje y si hubiera una especie de redoblaje o así, me encantaría doblar muchísimos personajes pues de mis series favoritas y todo esto, pero a ti si tuvieras la oportunidad de hacer un redoblaje o así, ¿qué personaje de tus favoritos te gustaría pues hacer, no sé, de alguna serie, de alguna película? No sé, les tengo mucho cariño, o sea, ya para mí es imposible ver a un personaje que me gusta y verlo con otra voz, por ejemplo, a mí me gusta mucho Rapunzel y imaginarla con otra voz no, aunque sea yo misma, no me va a gustar, va a ser como, ay no, esa no es Rapunzel, no quiero, de hecho, no he podido ver la serie animada porque tiene otra voz y aunque suena muy parecida, no engaña a mi cerebro, mi cerebro sigue diciendo, no, no es Dana Paola, no puedo, este, eso, eso, por esa razón no podría, no sé, es como, no es algo que quiera, a menos que sea algo que tenga que hacer, este, como que, mira, llegó este personaje, tienes que grabarlo, o tú te lo ganaste, tienes que hacerlo, elegirlo yo, no, lo que sí me gustaría es hacer algún día a alguna princesa de Disney, me encantaría, pero una princesa nueva, ninguna de las que ya están porque no me las imagino sin su poses, es decir, eso, sí, 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 para usted, sí, es el sueño de toda actriz, que pues, sea eso de, lograr a una princesa Disney, pero esperemos que sí, que algún día lleguemos a escuchar tu voz en uno de estos personajes, y actualmente, para todos los chicos que quieren iniciar en esto del mundo del doblaje, o ya sea el canto, o tienes que usar un trabajo con su voz, ¿qué tips les podrías dar a esas personas para el cuidado de la voz? Yo creo que para mucha gente que trabaja con su voz tienen que tener ciertos cuidados, ¿algunas tips que podrían dar a esas personas? Bueno, lo ideal sería que hagan calentamiento antes de grabar, o antes de cantar, o antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con hablar demasiado tiempo, hagan calentamientos, también estar bien hidratados, necesitan siempre, 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 tener agua, por favor, no le hagan esa tortura, necesitar, y si no lo hacen se van a lastimar, y a veces los daños pueden ser irreversibles, así que por favor cuiden su voz, ese es su instrumento, no hay forma de cambiarla, no hay forma de retroceder el tiempo y que vuelva a funcionar como antes, así que por favor cuídenla, también les recomiendo algo que uso mucho es el jengibre con miel, preparo como un tecito con jengibre y miel, el jengibre te alivia bastante, sobre todo cuando estás enfermo, y te aclara bastante la voz, así que bueno, cuando iba a los estudios con frecuencia siempre me llevaba un termo con tecito de jengibre calentito, y otra cosa, no tomen agua fría, no tomen agua fría, el agua fría les va a dañar las cuerdas vocales, que sea temperatura ambiente, por favor, si no, manténganla en sus cachetes un rato así, hasta que ya no esté tan fría y entonces se la tragan, porque es dañino el agua muy muy fría, esos son los consejos que puedo dar sobre el cuidado de la voz. Sí, es todo, son muchas cosas que uno tiene que pues tratar de hacer para cuidar esa voz, porque si ha habido casos de que sean muchas, pues bueno, no todos, pero sí, pocas personas han llegado a tener después problemas con la voz, al llegar a usar mucho voz, es un poco pues sí, muy necesario el dar cierta su voz. Sí, y pues también es conocer tu voz para saber cuáles son tus límites y pues exactamente no forzarla, saber cómo manejarla para que no pues, si das un grito o en algún videojuego o algo así, tampoco la lastimes y sepas hasta dónde eres capaz de llegar, eso también es muy importante. Eso es súper importante, Meli, demasiado importante porque la gente cuando está grabando siempre quiere hacer como el reto, como yo sí puedo hacer ese grito y lo intentan y lo intentan y lo intentan y lo que hacen es desgarrarse y luego ya no pueden seguir, o sea, después de ese grito ya no pueden seguir grabando porque se lastimaron demasiado. Hay formas, hay métodos de hacer gritos y gestos sin usar la garganta, usando solamente el pecho o llevando el grito hacia arriba pero no desde la garganta porque te vas a destrozar la garganta. Igual pasa con las mujeres cuando estamos haciendo voces de niños, varones, siempre queremos hacerlas como ronquitos, como varoniles y muy graves y eso si no lo manejas bien, si no tienes práctica y si la llevas siembra la garganta te vas a lastimar muchísimo. Así que qué bueno que mencionaste eso porque tienes súper, súper toda la razón. Por favor, no hagan eso. conozcan su voz primero antes de hacer cualquier cosa. Sí, sí, y practiquen, sepan hasta dónde pueden llegar y si de verdad pueden llegar hasta allí, no, no, no se vuelvan locos, por favor. Pues sí, pero eso es todo un reto esto de cuidarse la voz, siempre pues tratar de hacer algo para que pues no tratemos de, trates de pues este, forzarlo demasiado porque hay veces que sí, este, hay actores tal vez que sí igual tienen ese, o cantantes que han llegado a perder la voz y pues ya no hay, pues hay que cuidarla muy bien para los que se dedican a todo esto. Sí, sí, así es. No lo tomen a la ligera, así como que, ay, no tengo tiempo para practicar o no tengo tiempo para calentar o se me quedó el agua, no, consigan el agua, tómense un minuto mientras suben en el ascensor o las escaleras, hagan el ejercicio para calentar la voz, eso les va a ayudar muchísimo, en serio, y hace una diferencia. Hay gente que tiene, no sé, tantos años haciendo doblaje y ya se les nota que no pueden hacer ciertos tipos de personajes, no pueden hacer niñas, chiquitas, porque ya tienen la voz muy deteriorada de tanto tiempo sin cuidarla, así que, tómenselo en serio. así es todo un reto, pero son cosas que uno tiene que ir haciendo para pues seguir conservando esa voz que puede participar de su trabajo para muchos, ya sea que se dedican a cantar o a esto del doblaje y actualmente, igual, volviendo un poco a tus personajes que han hecho de todos los que has doblado, cuál tal vez, cuál que dijiste, ¿no? Este como que me sentí un poquito más o me sentí un poco más identificado con este personaje, ya sea en la forma como era o algo así. Bueno, siempre intento, por eso me gustan, por eso me gustan todos mis personajes, porque siempre intento encontrar eso en lo que nos parecemos. Y es como una forma de hacer amigos, siempre es por algo que tienen en común. Entonces, yo veo a mí personajes como mis amigos e intento encontrar algo en lo que estemos en sintonía, por ejemplo, con Connie de Steven Universe. Ella es jugada en sus estudios y es identificada con Connie. También está Bonnie Blueberry de Rainbow Rangers. Es igual. Ella también es súper lógica, de hecho, esa es su frase, que todo le parece ilógico. Eso y también que siempre intenta como que buscar una forma más fácil, más sencilla de hacer las cosas y que sea útil. poder de visión. Rosy, Iceberg, justo enfrente. En eso me siento muy identificada. Con Alegrosita, por ejemplo, ella es súper alegre. Ella de pronto se convierte en la líder del equipo de exploración de los cariñositos. Roby trabaja encubierto para ayudarnos. Bluster plantará una mala semilla. Ella no se siente segura, ella siente que lo está haciendo mal y los demás confían en su trabajo, pero ella no. En eso me siento identificada con Alegrosita. También soy alegre, pero eso es lo que más me marcó de ella, que ella está aprendiendo a confiar en sí misma. De Rarity, por ejemplo, que es demasiado dramática. Yo soy muy dramática, yo lloro por todo, todo eso. En eso me siento identificada con Rarity. Dot, por ejemplo, siempre está luchando por la justicia. Ella es súper alocada y es súper tierna y un poco pícara y traviesa, pero siempre está como que luchando por los derechos de todos, de todo, de las mujeres, de las caricaturas, de ser reconocidas por lo que hacen, porque tienen las mejores ideas y ella lo defiende. En eso me siento identificada, no me gustan las injusticias y así podría seguir con todos los personajes. Siempre encuentro algo e intento hacer click con ellos de esa forma. Así que podría seguir hablando y hacer una lista. Cada personaje tiene distintas personalidades que parecían las fenónicas y pues sí, cada uno tiene una historia distinta que contar y cada personaje pues sí, cada aspecto distinto en cuanto a la forma es. Esa es la magia del doblaje poder transformarte en distintas personajes con distintas personalidades que cada uno pues tiene mucho que varias historias que contar y pues bueno, ya que tenemos muy cortito tiempo pues vamos a repotar con la última pregunta que siempre pues le hacemos a los actores o artistas y es que le recomendarías a esas personas que quieren incursionar ya sea en el doblaje o en cualquier otro medio artístico que le podrías recomendar a esas personas Ok, lo primero y más importante es atrévanse háganlo o sea si quieres hacerlo si te provoca o así sea por curiosidad por saber será que soy bueno o quiero saber cómo funciona o qué tal si lo intento para que sea mi nuevo hobby no sé si pasa por tu mente es por algo así que atrévete y hazlo no pienses me han escrito muchas personas y me han dicho que a lo mejor piensan que su voz no va a ser buena para hacer doblaje es mentira todas las voces son buenas todas las voces se necesitan hay miles de personajes y todos hablan diferente van a haber personajes para ti van a haber personajes que te están esperando porque te da pena te da vergüenza vas a estar encerrado en una cabina nadie te va a ver solamente te van a escuchar ahí puedes hacer gestos puedes gritar lo que sea así que no es excusa yo soy muy penosa y al principio me daba mucha pena pensaba ay no qué es esto yo aquí riéndome como loca sola frente a un micrófono y luego fue como pero nadie nadie me está viendo por qué no soltarlo y ya y disfrutarlo cuando haces eso haces una gran diferencia el trabajo se escucha diferente cuando te sueltas y dejas tus miedos así que lo primero y lo más importante es que se atrevan a hacerlo si no lo intentas no vas a saber nunca si eras bueno o no y si lo intentas no vas a perder el tiempo porque vas a aprender cosas que te van a ayudar como dicción como hablar correctamente si quieres cantar mejor aún vas a saber sobre un tema nuevo no vas a perder el tiempo en serio y te aseguro que va a ser súper divertido súper 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 divertido es tienes que probarlo así que ese es mi mayor consejo si quieres hacerlo inténtalo atrévete y pruébalo y bueno estoy segura que no te vas a arrepentir suena a publicidad pero pero por favor háganlo no se queden sin hacer las cosas que quieren o que les provoca no no hay tiempo para para estar dudando háganlo y luego ven si les gusta o no ya es decir al parecer que pues con lo que quiere hacer uno pues ya depende de la persona con ese reto de que no pues lo quiero hacer lo tengo que hacer lo voy a hacer si tiene esas ganas para no quedarse con esas ganas de intentarlo y pues bueno ese es mi consejo para la gente pues se lo atreves a hacer todo esto y pues bueno pues muchas gracias a mí por este espacio para estar aquí con nosotros también gracias a Meli por ser la conductora invitada del día de hoy pues este fue un pequeño avance del nuevo proyecto llamando la exclusiva y bueno nos vemos en un próximo capítulo gracias a nuestra invitada de hoy y a la conductora del día del juego por estar en este programa gracias gracias a ustedes por invitarme gracias Meli estoy impresionada eres súper fabulosa y tú también Alan gracias y gracias por este espacio y gracias por por crearlo también a ti por atreverte a hacerlo y bueno espero que tengan muchas más entrevistas con otros actores y que siga creciendo el proyecto y que les vaya muy bien a los dos y si alguno de los dos quiere hacer doblaje por favor háganlo y bueno eso es todo gracias chicos por este espacio y por haberme invitado al contrario es un honor el haberte recibido y para la gente que nos va a ver en YouTube pues podrían pasar las redes sociales para que todos nosotros para que nos sigan y sigan pendientes de los proyectos que se tienen comenzamos con Meli ¿cómo te pueden buscar? a mí en Instagram me pueden encontrar como también igual en TikTok y en mi canal de YouTube me encuentran como bymelidot así que suscríbanse ya que también tiene contenido muy bueno y bueno nos activa Navid ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan y sigan pendientes de los futuros proyectos que se vengan bueno en Instagram me pueden encontrar como Navid Alex tengo tengo una cuenta de YouTube pero nunca la uso igual en todas partes soy Navid Cabrera porque bueno no hay muchas que se llamen como yo gracias a mi mamá que me puso un nombre raro así que siempre me pueden encontrar por mi nombre y por ahí nos vemos por ahí bueno pues ahí está gente para que la sigan ya que ellos son muy buenos y para que sigan el contenido que se viene pues sí recuerden nos vemos en un próximo capítulo de la exclusiva tendremos más invitados que de hecho hoy tuvimos como que una coincidencia ya que hoy tuvimos a una voz de Rarity y mañana vamos a tener a otra voz de Rarity el día de mañana para que no se lo pierda ¿en serio? sí de hecho vamos a tener en el próximo capítulo a la otra voz de Rarity para que no se lo pierda por Dios oh por Dios yo necesito verlo así es que bueno sigan pendientes nos vemos en el próximo capítulo gracias por este encuentro nos vemos en el próximo capítulo chao adiós gracias 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 gracias